Puede contenir escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Buenas noches, dos al pecho, uno arriba Saludos moteros, somos un poder en contra De los poderosos que abusan del poder No se olviden que estamos transmitiendo solo los titulares por Facebook Live De 5, bueno a esta hora pues Y hasta después estamos transmitiendo los titulares por Facebook Live Para que ustedes estén pendientes y nos ayuden con esas grabaciones Vamos a bajarle a este aparato porque Caramba, ¿cómo le hacemos aquí? Bueno ya, porque necesitamos menos interrupciones Vamos de una vez con los titulares de las noticias Pero por favor Entren a su Facebook Escriba José Velázquez Pereira Y de una vez Cuando entran a su Facebook le da compartir A la transmisión de los titulares que estemos realizando Para que así nuestros televidentes Puedan realizar También La visualización de este programa Entonces yo voy a entrar de una vez Por favor ingresen ustedes también Facebook Escribe José Velázquez Pereira Cuando salga José Velázquez Pereira Suben, suben, suben Y hasta donde encuentren un video que diga en vivo Y allí mismo le dan compartir Y compartir en todos los grupos En todos los sectores Para que usted lo pueda apreciar Entonces vamos de una vez con las noticias más importantes del día Y allí mismo le dan compartir Y compartir en todos los grupos En todos los sectores Para que usted lo pueda En Calarcá, Quindigo Así fue Como este irresponsable Con su familia a bordo Le dio nada más y nada menos Que por adelantar A una tractomula Que después se encontró con la otra Y casi le hacen el sándwich Y por poco hay una tragedia Que irresponsable En Cartagena Este ladrón a quien persiguió la comunidad Le dieron palo, terapia Fue atrapado, atracando En una tienda del barrio chino En Santa Rosa de Cabal En el departamento de Risaralda Un conductor de automóvil borracho Omitió el pare Y arrochó a un motociclista Que quedó la moto sobre el carro Ellos hacen Una, dos Hasta doscientas llamadas diarias En Colombia Así es como los extorsionistas Desde las cárceles Cometen sus ilícitos El gaula de la policía Previene a los ciudadanos Para que estén atentos Y no se dejen extorsionar En Cúcuta En video Tres ladronas Que entran a robar En un almacén de tecnología Le entregan Uno de los computadores A sus compinches Que lo esperan En las afueras Y en la puerta Le entregan Mientras ellas Tranquilas Se van después De cometer el robo En En Medellín Así fue como la Justicia Por mano propia Hicieron los ciudadanos Contradores de ladrones Sorprendidos Robando Ni la policía Pudo evitar La golpiza Que le dieron A estos delincuentes En Florida Blanca La policía Capturó Después de persecución Alias Reguetón Ladrón Que tenía azotada La comunidad Del barrio Laureles Un policía Le tocó Dispararle Porque el tipo Insistía en agredirlo Con el cuchillo En Barbosa Antioquia En la vía Bucaramanga Desde Medellín A Barbosa Saliendo de Barbosa En el kilómetro De 23 Sector de la Pradera 20 derrumbes Taponaron la vía El pasado lunes Festivo Y todavía Hay paso restringido Porque sigue cayendo La montaña Sobre la vía Gracias a Dios Tampoco se ha desbordado El río Medellín Que pasa por el mismo sector En Calarca Quindío Desfile del Yipao En las paradas Fiestas Que se realizaron En ese municipio Del departamento Del Rizaralda Perdón Departamento Del Quindío Donde tremendo Espectáculo Realizaron Los conductores De estos vehículos Tradicionales De la economía Cafetera En la Plaza Bolívar En Bucaramanga La comunidad Atrapó ladrón Que tiene azotados A los comerciantes Y clientes Del centro comercial O en el centro De la ciudad Bonita En Bucaramanga La policía De tránsito Sancionó Un pirata Que fue pillado Haciendo Piratería O transporte Informal En Bogotá La policía Capturó Dos atracadores Que robaban Tachistas Armados Con revólveres Y armas de fuego Sufrió Un accidente De tránsito Con fractura Usted tiene derecho A una reparación Económica Abogados especializados Ofrecen asesorías Gratis Y usted cancela Cuando salga La reparación Económica J.I.M. Abogados Santander Pizzas en Bucaramanga Y muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Jaweiana Chori pizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios 316-495-7686 Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Comodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque De la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para todos los televidentes Que están con nosotros A esta hora emitiendo O viendo las importantes Noticias del día Bueno Vamos con la primera Noticia Esta tiene que ver Con el alto de la línea Mire la irresponsabilidad De este conductor ¿Qué pasó? Este conductor Le dio por Del carro particular Azul Le dio por adelantar Una tractomula En doble línea Continua Como se ve allí Que peligro Que riesgo Tan grande Venía otra tractomula Y por poquito Le hace el sándwich Y mire la tractomula Amarilla Que lo estaba esperando Para chocarlo De frente Gracias a Dios Frenaron Y el tipo Irresponsablemente Frenó Casi sobre la calzada De la tractomula También paró Y páreme Cuando usted vea El video El irresponsable Ahí Pare ahí Pausa Vea ese irresponsable Que iba con su familia Por Dios De lo secuenciadito De a poquito De a poquito Con su familia Que irresponsable Quería matar A su copiloto Y a sus hijos Y a su esposa Que iban atrás O en la parte trasera Del vehículo Esto son las irresponsabilidades Que cobran vidas Las irresponsabilidades Que no tienen en cuenta Los conductores Que a veces Por su bendito afán No son prudentes Que en cualquier momento Pueden adelantar Una tractomula En otro sector Pero no A ellos Les da por adelantar Solo donde ellos quieren Y donde ellos Creen Que están haciendo Las cosas correctas Y vea usted Que por poco Le causan Una tragedia Y meten en problemas Al pobre conductor De la tractomula Que Los hubiera arrollado Fácilmente O de cualquiera De las dos tractomulas Que los hubieran arrollados Seguimos en impacto Vamos con más noticias Vamos con noticias De una vez Con uno de nuestros anunciantes Uno de nuestros clientes No olviden Que El restaurante Mi viejo sazón En Bucaramanga Tiene una oportunidad Grandísima Para que usted En los festivos Coma la deliciosa Comida típica Santanderiana ¿Cuál comida típica? Asados Hay de todo En donde La carrera 22 Con calle 50 Del barrio La Concordia Restaurante Mi viejo sazón La comida El cabrito Santanderiano Con pepitoria Que otras comidas Tenemos Muchas novedades Muchas cosas deliciosas En mi restaurante Mi viejo sazón Los festivos Si hay servicio Para que usted Aproveche Y vaya con todos los fierros A disfrutar con su familia En el restaurante Mi viejo sazón Vamos a saludar No, vamos a saludar A las familias Que están en mi viejo sazón O que estuvieron Acompañándonos En mi viejo sazón Son del barrio Campohermoso De Bucaramanga Enrique Suárez El patrón Que se ve allá Que está detrás De la foto sentado Don Enrique Todos con sus hijos Y sus nietos Con la camiseta De la selección Colombia Y eso ocurrió El pasado martes Enrique Suárez María Paula Esa bella morenaza Que está allí Paula Remolina Doña Miriam Que está a la derecha Miriam Lucía Rueda Y Daniel Remolina Todos del barrio Campohermoso En el restaurante Mi viejo sazón Vamos con noticias En Cartagena Mire este video Que ocurrió En este video En Cartagena Aquí Vemos como La comunidad Persigue A un delincuente Hasta que lo capturaron Escuchemos Si tiene audio Bueno aquí Lo cierto es Que no podemos Colocar el audio Porque tiene Muchas groserías Que le dicen Lo cierto es Que al atracador Lo pillaron Robando con un arma En una tienda Y cuando estaba Robando un negocio Por el sector Del barrio chino En la ciudad De Cartagena La comunidad Le dio tremenda Cascada Pues cascada Porque le dieron Con casco Le dieron paloterapia También A este delincuente En el sector Del mercado O del barrio chino En la ciudad De Cartagena De Indias Seguimos con más noticias Vamos ahora Con otro De nuestros anunciantes Por favor Claro que vamos A saludarlos A las abogadas No olviden Que la doctora Yanet Y la doctora Milena Tarazona Son personas Que a usted Le ayudan Cuando usted Sufre un accidente En cualquier parte De Colombia A recuperar La plata Que el seguro Obligatorio De accidentes De tránsito Le debe dar Por eso Colóqueme la imagen Por favor Porque allí Usted visitando Directamente Si usted vive En el área Metropolitana De Bucaramanga En la carrera 25 Con calle 19 esquina O llamándolas Al 321-408-0365 O al 318-397-1558 Pueden recuperar La platica Y ellas Usted le paga A la doctora Yanet O a la doctora Milena Las abogadas expertas En este tema De si usted Sufre un accidente Le paga Cuando salga La plata Que ellas le ayuden A recuperar La plata De su reparación Económica En J.I.M. Y abogadas En Bucaramanga Noticias En Colombia Ya no estoy En Santa Rosa De Cabal Mire ese accidente Tan grave Que ocurrió En Santa Rosa De Cabal Escuchemos Lo que dice Nuestro denunciante Amigos Muy buenas tardes De acá De Santa Rosa De Cabal Reportando Desde el centro Acaba de ocurrir Un accidente De tránsito Estos son resultados De una mezcla De alcohol Con gasolina Los ocupantes De este vehículo Iban seis Por supuesto Iban seis personas En este vehículo Todos iban embriagados El conductor Se dio la fuga Dejando aquí Como resultado Este Este accidente Que les voy a mostrar Aquí en este video Para Tratar ese clima De este grupo Mira la pasión Que quedó en la moto Esto ocurrió Hace 20 minutos Afortunadamente Descartan Fatalidad En este accidente Las víctimas Están siendo Atendidas En una clínica Parece que solamente Tienen fracturas Raspones Pero no 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 hay No hay víctimas Fatales En este accidente Ahí pueden observar El vehículo Se traiga al pare Y La moto Colecciona De frente Contra el vehículo Que ando encima Del supuesto vehículo Aquí Observamos La forma Como quedó La motocicleta Esto es increíble Increíble Seis ocupantes Increíble Ese accidente Que ocurrió En Santa Rosa De Cabal Los ocupantes Del vehículo Iban borrachos El conductor Del carro También borracho En Santa Rosa De Cabal Y tan pronto Cometieron Esa irresponsabilidad Se volaron Dejaron el carro Abandonado ¿Para qué? Pues para que no haya La responsabilidad De que los Hagan la prueba Alcoolemia Al conductor Y le saquen 40 millones De multa Que vale Esa impresión Porque mínimo Deban bien borrachos Vamos a saludar A los amigos De Servilavado La Rosita Donde Me lavaron ayer La moto Y me la dejaron Impecable La TDM 900 Servilavado La Rosita De mi amigo Wilson Posada Mantilla Que está en la sintonía Wilson Muchas gracias A su mamita también Y gracias Y vamos a apoyar A este joven empresario Este muchacho Que se ha hecho De la nada Se ha hecho a pulso Y trabaja muy fuerte ¿En dónde? En Servilavado La Rosita En la avenida González Valencia Con calle 48 Prácticamente 48 45 Ahí está Usted puede llamar Para que le recojan El carro Y se lo laven 318-581-9278 Y en la noche Después de las 8 de la noche Los taxis Tienen la prioridad De lavado A sólo 5 mil pesos Los taxis En Servilavado La Rosita Seguimos Vamos con noticias Miremos ahora Cómo en Colombia Cómo es que Desde las cárceles Están extorsionando Los delincuentes Con directorio telefónico En mano Con la llamada Del tío Tío Tía Tía Me atraparon Tía Me capturó La policía Con un revolver Tía Y el policía Me está diciendo Que le dé 500 mil pesos Para dejarme ir O un millón Depende del marrano Tía Usted se ganó No sé cuánto Señor Usted acaba de decir Le llamamos De tal empresa De tal banco Para verificar Sus documentos De identidad Y verificarnos A qué más Regálenme Usted es el señor Tal Sí Usted no tiene Número de cédula Tal Verificamos A ver Cál es la dirección Bueno No vaya a entregar Información por teléfono A nadie ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice En gaula Ellos hacen Una Dos Hasta doscientas Llamadas diarias Conozca algunas Modalidades de engaño Y extorsión Llamada millonaria Eche Yo soy el abogado De su patrón Al mal lo capturaron Que le saque Toda la joya De la portería Que llevan por ella Amenaza para extorsionar Sabemos todos Sus movimientos Y dónde se mantienen Falso familiar capturado Tía Ayúdeme Que me cogieron Usted puede Contrapreguntar A qué casa Está llamando Con quién Quiere hablar Usted es hijo De cuál de mis tías O simplemente Ah no Yo dejo que me hablen Y llamo a las autoridades A mí no me engañan Yo les cuelgo En cualquiera De estas modalidades Denuncia La línea 165 Gaula De la Policía Nacional Cambia tu casco viejo No esperes más En Santanderiana de casco Somos fabricantes E importadores directos Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos tu crédito En 15 minutos Calle 50 Número 1834 Seguimos en impacto Dos al pecho Y una arriba Saludo motero En Medellín Mire esta noticia Mire este video Justicia Por su propia mano Hicieron los ciudadanos De Medellín Miren el video Por favor Porque es que aquí Se dan cuenta Ustedes Como Estos señores Los transeúntes Los peatones De Medellín Le dieron su paloterapia A estos delincuentes Póngame el video Por favor Escuchemos allí Como es que Los atrapan A estos delincuentes Cuando acaban De cometer un robo En una moto Y los coge De una vez Los cierran Con un carro Y luego Con el otro Y otros ciudadanos En moto También los cierran ¿Cómo fue eso? Escuchemos Bueno Lo cierto es que aquí Le dan paloterapia A ladrón Y aquí diciendo Pila porque el otro ladrón Está allá Pila no lo dejen Véalo Y de una vez Se le van Y los ciudadanos No vayan con qué Darle y cómo darle Porque es que Los ciudadanos De bien están cansados Estamos cansados De que los jueces De control de garantías Así hayan pegado Un tiro a alguien Un apuñalado Así lo hayan arrastrado O así lo hayan Atropellado con la moto Los sujetos Van a la casa Porque el juez Lo de la casa Por cárcel Vea La policía trata De proteger al delincuente Y la gente Con mayor bronca Le da Pero le da duro No hayan cómo darle A esos delincuentes Y así Ese tratamiento Que le están dando En toda Colombia A los delincuentes Que siguen robando Haciendo de las suyas Los policías Se ven a gatas Para protegerlos Hasta con las chancletas Y con lo que sea Y se empujan Para darle Porque la gente Está fastidiada Señores jueces De control de garantías Apliquen la justicia La policía Se cansa De perseguir a esta gente De atraparlo Más de una vez Y sin embargo A pesar de que los atrapan Los jueces Los mandan para la casa Así le hayan pegado Un tiro al policía Así le hayan pegado Un tiro al ciudadano Víctima del delito Lo cierto es que Mire, allá le están Intentando coger la moto Y se la van a quemar Que es lo que le deben hacer A todos los delincuentes Que hacen las cosas mal hechas Seguimos en impacto Dos al pecho y una arriba Bueno Vamos en Cúcuta Ahora sí Es que la Cúcuta Es la que va de quinta A la cuarta Sí No, no, no La quinta Vamos bien Ahora sí Vamos con la de Cúcuta En video quedaron Estas ladronas Vean cuáles ladronas Estas ladronas Llegaron a un local comercial Empezaron dos viejas A distraer Las dos ladronas gordas Empiezan a distraer Mientras la otra ladrona Que se hace Que habla por celular Para no llamar atención Se va mirando Que se puede robar Ya vio que hay un portátil En ese centro de tecnología Hay un portátil Y ella se hace De espaldas al portátil Lo va a tomar Lo coge No sé No sé qué pasó Pero lo cierto Es que allí lo va a tomar Como estamos observando Y luego Lo coge Y se lo va a llevar Para la silla Que está al frente Cinco segunditos Adelantémoslo Nomás tres segunditos Para que se hagan cuenta Como es que Ella ya colocó Ah no Ahí no ha puesto De ahí lo coge Se lo lleva Lo pone en la silla Esa cosa es Ahora mire Cómo se sigue distrayendo Otro cinco segunditos Porque ella se va Para la puerta Y llama al otro delincuente Y le dice Mire ya está listo Venga Y le va a entregar El portátil Que está en esa caja Que se robó En ese centro de tecnología En el centro comercial Boulevard En la ciudad de Cúcuta Mire cómo lo va a coger Ya el delincuente Como se ve en la parte externa Está listo Para recibirle La señora Abre la puerta Delincuente Le empuja Le entrega el paquete Mientras las viejas Ladronas Están distrayendo Al vendedor Esto ocurrió En la ciudad de Cúcuta Y por esa razón Publicamos estos videos Para que le sigan dando A esos delincuentes En Ford Blast Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Carrera 18 Número 4810 Bucaramanga En Ford Blast Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Carrera 18 Número 4810 Bucaramanga Casco viejo Que no parezca Pocillo de loco Que no parezca Su casco En su motocicleta Como un criadero De piojos No Y hay que comprar Un casco certificado Porque dentro de poco Van a comenzar Los operativos Donde le exigirán A usted casco certificado Por eso vaya Santanderiana de cascos En Ford Blast Y Pichape En Bucaramanga Donde queda En la calle 48 Con carrera 18 Bueno Vamos a comer Un delicioso Desayuno Las 24 horas El único restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga Restaurante Dinamar Abierto las 24 horas Trae para usted La mejor variedad De platos Delicioso cabro Con pepitoria Carne oreada Pechuga gratinada Costillitas de cerdo Barbecue Mojarra frita Cazuela de mariscos Lomo de cerdo La plancha Sancocho de gallina Trifásico Y mucho más En la 21 Con quebrada seca Carrera 21 Número 3026 Teléfono 680-4231 Bueno ¿Cómo fue General Manuel Antonio Vázquez Prada Comandante de la policía Metropolitana Que la policía Capturó a este ladrón Que era Alias Reguetón Que tenía Azotado el barrio Los Laureles En Florida Blanca Escapó Después de cometer Un atraco La policía Atendió el llamado De la comunidad Del plan de vigilancia Por cuadrante Salió el cuadrante La policía Empezaron a perseguirlo El tipo se lanzó Por una pared Se metió a una casa Desde el techo Intentó agredir A los policías Con cuchillo Intentó también Cortarse Pero la policía Le disparó Protegiendo su integridad Y lo logró Neutralizar El captural General Manuel Antonio Vázquez Prada Nos encontramos Frente a una captura Muy importante Por la tranquilidad Que devuelve A los habitantes De una comuna En el municipio De Florida Blanca Este delincuente Durante las últimas semanas Había cometido Más de 50 hurtos Las víctimas Son tenderos Y familias A quienes Les ingresó A sus hogares Y aún En presencia De niños Los intimidaba Es de valorar La actuación Heroica De unos policías Que actuando En todo el ciclo Del procedimiento Policial Desde la mediación La utilización De la fuerza Terminaron Impactando al delincuente Puesto de que Este esgrimió Un arma Y con esta Pretendía Atentar contra Los policías Es de anotar Que en contra De este delincuente Se adelantaban Cinco procesos A partir De capturas Que habían realizado Los mismos policías Pero que en esta Última Se dictó Medida De aseguramiento Intramural A partir De todo este Antecedente Después de cometer El atraco Que había robado Vemos aquí Como el sujeto Se mete Por la pared De una casa A la que trepó Al parecer De su propia casa Se intentó escapar Para que no lo capturaran Armado Con un cuchillo Con el mismo Que atracó A la ciudadana Le robó el celular El mismo sujeto Intentó Agredir a los policías Los policías Lo redujeron Aquí vemos Como ya prácticamente Lo tienen reducido Y luego Lo capturaron Lo echaron a la Panel Y de una vez Lo sacaron Vea Capturado Alia Reguetón El terror Del barrio Los Ladureles En Florida Blanca Que en varias oportunidades Había atracado A Ciudadana Le había robado La prima Le había robado El sueldito Le había robado Hasta los vendedores Ambulantes De allí El producido del día ¿Qué se puede ganar Un vendedor ambulante 20 mil pesos 10 mil pesos Y este miserable Se los robaba Por eso la policía Lo capturó Y esperamos Que el juez De control de garantías Que le toque ese caso No lo mande Para la casa Si quiere mandarlo Para la casa Lléveselo Para la casa suya Señor juez Pero no lo es resuelto Porque sigue robando Sigue atracando Y la policía Se cansa De retener Estos sujetos Que siguen Haciendo de las suyas ¿Qué se puede ganar Con fractura? Usted tiene derecho A una reparación económica Abogados especializados Ofrecen asesorías Gratis Y usted cancela Cuando salga La reparación económica J.I.M. Abogados Santander Bueno Seguimos en noticias Dos al pecho Y uno arriba Estamos transmitiendo Impactos desde Bucaramanga Para Colombia Y el mundo Saludamos a los abogados A las abogadas Yaneth González Y a la abogada Milena Tarazona Que están en la sintonía Gracias Saludamos a esas bellas mujeres Que siempre Están compartiendo Y dando impacto En Barbosa Antioquia Mira esta noticia Venimos de Medellín Llegamos Nos vinimos de Medellín Para alcanzar a ver el partido Colombia Perdón México Brasil El lunes Supuestamente para verlo Nos vinimos de Medellín A las tres y media De la mañana Y cuando llegamos Saliendo de Barbosa Nos encontramos con que Desde las 10 y 30 de la noche Del día anterior Habían derrumbes en la vía La máquina venía Estapando derrumbes Y ya prácticamente Iba a destapar Este último derrumbe A este lado Viniendo de Medellín Hacia Cisneros Vía Bucaramanga Cuando Nos encontramos Con más derrumbes Porque la máquina Donde ya había destapado Volvieron a caer derrumbes Y aquí los pasajeros Estábamos atrapados Desde las tres y media Hasta las 7 y 30 de la mañana Que abrieron paso Nos tocó amanecer ahí Dormir terrible Después soportar el calor De la troncal Del Magdalena Medio Pero gracias a Dios Llegamos a Bucaramanga Gracias a todo ese trabajo Que hizo la policía nacional La policía seccional De tránsito y transporte Seguimos con noticias En impacto Veamos como En Calarcaquindío Se fue Se desarrolló El pasado fin de semana Las fiestas Del Yipao ¿Cómo fue esto? Mira espectacular Esa narración Porque aquí vemos A estos carritos Que transportan A la gente A los cafeteros Haciendo esa Tradicional desfile Tenemos audio De ese video Vea Cómo Hacen estos Espectaculares Desfiles Esos Famosos Yipao Que van cargados Con bultos de café Con personas Con familias Y en todas las trochas De la región Cafetera Una región Bastante agreste Bastante empinada Bastante Una topografía Muy quebrada Miren tan bonito Todo eso Y este es Solo uno De tantos Chipados Que ocurren O que desfilaron Allá en la plaza Bolívar En Calarcaquindío Muchas gracias A las personas De ese informativo Que nos enviaron Esa información Pizzas en Bucaramanga Hay muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Hawaiana Chori pizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Al 316 495 7686 Florida Blanca No esto fue En Bucaramanga La policía También y la comunidad Atraparon un ladrón En donde fue Este caso Que ocurrió En la ciudad De Bucaramanga Esto Escuchemos el video Este sujeto Acababa de robar A una persona En el centro De Bucaramanga En la calle 37 Con carrera 16 Junto al centro Comercial Panamá La comunidad Lo atrapó Se salvó De que le dieran Paloterapia Yo no sé Por qué Muchos se opusieron A que le dieran Su masaje comunitario Le dieran un buen Tratamiento Y ojalá Hay que pintarles Las uñas de negro ¿Cómo? Con un martillo Se le pinta Las uñas de negro A estos muchachos Para que le queden Marcadas como delincuentes Y así se identifiquen Bien Dos cuidados Se va de jeta Cuídese la tusta No me haga rechar Y no olvide Pida la ñapa Calle 50 Número 1834 Bucaramanga Bueno aquí vemos En este siguiente video Miren este video Un policía de tránsito Sancionó A un motopirata Que no se las creía Y que como que le mostrara Las pruebas Escuchemos eso Que dice Que no tiene razón Este motopirata Para mí es un patrullero más Porque usted me vio recogiendo Usted me vio recogiendo Pasajeros No, usted me vio recogiendo Pasajeros Entonces No, pero se tiene que tener pruebas Como así que No tengo que verlo O sea usted Le dice No, este man es ladrón Y de una vez No se lo lleva a preso Pero ¿Dónde están las personas? A ver ¿Dónde están las personas? Por eso No Muésteme las cédulas Pero yo estoy en derecho Estoy en derecho Porque es que usted me está haciendo No, es que me va a dar rabia Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Seguimos transmitiendo impactos Desde la ciudad de Bucaramanga Dos al pecho y una ruida Para todos nuestros servidientes Por favor dele compartir Y dele me gusta Nos reportan Y nos escriben Los comentarios de allí Lamentablemente Ya no los podemos hacer al aire Porque solo tenemos Media hora De programa nada más Debido a temas presupuestales Falta de patrocinadores Veamos este último video Aquí estos Los policías atracaron a estos Atracadores de taxistas Los atraparon en flagrancia ¿Dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en la zona sur de Bogotá Fueron capturados en el momento En que iban en un taxi Después de que estaban atracándolos El taxista oprimió el botón de pánico Y lo capturaron Y por esa razón Pues fueron puestos a disposición De la autoridad competente Señoras y señores Muchas gracias Por haber estado con nosotros En esta noche Por favor el programa Media hora Dele compartir Dele me gusta José Velázquez Pereira En la dirección general de Impacto Dándole las órdenes De transmisión Del máster A mi amigo Jesús Villarroel Les deseamos una feliz noche Muchas bendiciones Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba Dele compartir en el Facebook Por favor Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!